Vamos, estamos llegando ahora a la esquina del Colegio San José. Ahí va Federico y Luchino. Ahí va el colegio típico. Allá está la plaza. ¿Ves? Voy doblando por la esquina del Colegio San José. Y estamos en buen viaje. Ahí está Ulises. Federico. Mirá cuántos edificios nuevos que hay en la cuadra. Seguramente cuando vos estuviste la última vez no había tantos. Ahí siguen Federico y Luchito caminando. Acá pasa otro del colegio. Otro más. Estoy yo caminando. Lindo. Espero que esté saliendo bien. Ahí va. Y ya prontito llegamos. Mirá acá todos los edificios nuevos que hay. ¿Ves? Las casas que tiraron abajo. Allá hay una que está naciendo a nuevo. Ahí está el edificio. No sé si ya lo ves. ¿Dónde estaba Néstor? Néstor. De abajo hay un fiosco. La librería de la esquina. Federico y Ulises corriendo. Y ya desde acá se debe divisar la casa de Morón. Voy a correr yo también. Acá hay un edificio nuevo que están naciendo. Mirá. Vamos, vamos. Vamos que si no va a durar mucho esta filmación. Y desde acá llegamos a la esquina. Ahí está la casita de los dueños donde va Ulisito a veces. Y desde acá se ve la casa de Morón. Porro. Ah, no, no. Vamos. Agarra al Nérez, ¿ves? Quiero entrar a la casa. Gracias. Quiero que el Nando vea hasta la entrada de la casa. Si no, va a ser muy larga, ¿no, Pé? ¿Vas a ir más rápido en que mi gatito se está enfriando? Sí. ¡Meeee! Bueno, pasa todo. Y bueno, ¿va a ser muy larga, Pé? ¡Risana! Tomá la chave, Pé. Con la coloradita. Ah, no, está ahí en el... Mi gatito debe estar aquí. Bueno, dejaste cerrado abierto. No, está cerrado. Ah. Ah. Está bien. Ya que abro. Ah. 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 No, está ahí en el... 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 No, está ahí en el...